Capítulo 19 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles Santos seréis, porque santos soy yo Jehová vuestro Dios Cada uno temerá a su madre y a su padre Y mis días de reposo guardaréis Yo Jehová vuestro Dios No os volveréis a los ídolos Ni haréis para vosotros dioses de fundición Yo Jehová vuestro Dios Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová Ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos Será comido el día que lo ofreciereis Y el día siguiente Y lo que quedare para el tercer día Será quemado en el fuego Y si se comiere el día tercero Será abominación No será acepto Y el que lo comiere llevará su delito Por cuanto profanó lo santo de Jehová Y la tal persona será cortada de su pueblo Cuando ciegues la miez de tu tierra No cegarás hasta el último rincón de ella Ni espigarás tu tierra cegada Y no rebuscarás tu viña Ni recogerás el fruto caído de tu viña Para el pobre y para el extranjero lo dejarás Yo Jehová vuestro Dios No hurtaréis y no engañaréis Ni mentiréis el uno al otro Y no juraréis falsamente por mi nombre Profanando así el nombre de tu Dios Yo Jehová No oprimirás a tu prójimo Ni le robarás No retendrás el salario del jornalero En tu casa hasta la mañana No maldecerás al sordo Y delante del ciego No pondrás tropiezo Sino que tendrás temor de tu Dios Yo Jehová No harás injusticia en el juicio Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Con justicia juzgarás a tu prójimo No andarás chismeando entre tu pueblo No atentarás contra la vida de tu prójimo Yo Jehová No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Razonarás con tu prójimo Para que no participes de su pecado No te vengarás ni guardarás rencor A los hijos de tu pueblo Si no amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo Jehová Mis estatutos guardarás No harás ayuntar tu ganado Con animales de otra especie Tu campo no sembrarás Con mezcla de semillas Y no te pondrás vestidos Con mezcla de hilos Si un hombre yaciere con una mujer Que fuere sierva desposada con alguno Y no estuviera rescatada Ni le hubiere sido dada libertad Ambos serán azotados No morirán por cuanto ella no es libre Y él traerá a Jehová A la puerta del tabernáculo de reunión Un carnero en expiación por su culpa Y con el carnero de la expiación Lo reconciliará el sacerdote Delante de Jehová Por su pecado que cometió Y se le perdonará su pecado que ha cometido Y cuando entréis en la tierra Y plantéis toda clase de árboles frutales Consideraréis como incircunciso Lo primero de su fruto Tres años os será incircunciso Su fruto no se comerá Y el cuarto año Todo su fruto será consagrado En alabanzas a Jehová Mas al quinto año Comeréis el fruto de él Para que os haga crecer su fruto Yo Jehová vuestro Dios No comeréis cosa alguna con sangre No seréis agoreros ni adivinos No haréis tonsura en vuestras cabezas Ni dañaréis la punta de vuestra barba Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo Por un muerto Ni imprimiréis en vosotros señal alguna Yo Jehová No contaminarás a tu hija Haciéndola fornicar Para que no se prostituya la tierra Y se llene de maldad Mis días de reposo guardaréis Y mi santuario tendréis en reverencia Yo Jehová No os volváis a los encantadores Ni a los adivinos No los consultéis contaminándoos con ellos Yo Jehová vuestro Dios Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor Yo Jehová Cuando el extranjero morare con vosotros En vuestra tierra No le oprimiréis Como a un natural de vosotros Tendréis al extranjero que more entre vosotros Y lo amarás como a ti mismo Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto Yo Jehová vuestro Dios No hagáis injusticia en juicio En medida de tierra En peso ni en otra medida Balanzas justas Pesas justas Y medidas justas tendréis Yo Jehová vuestro Dios Que os saqué de la tierra de Egipto Guardad pues todos mis estatutos Y todas mis ordenanzas Y ponedlos por obra Yo Jehová Yo Jehová